Se le van con todo aquí a Claudia Ortiz y, bueno, siempre la oposición. Primero vimos que se le fue con todo la diputada de Arena. Así es, así es. La diputada de Arena se le fue con todo. Marcela Viatoro, pues bien, ahora es su compañero de fórmula. El otro diputado de Arena se le va con todo a Claudia Ortiz. ¡Qué paloma! El diputado de Arena, Francisco Lira, ahí lo están viendo, hizo un llamado a figuras opositoras a unirse en un movimiento único. ¿Se recuerdan, verdad? Se recuerdan que esto ya había sucedido. El encachimbamiento, así palabra en buen salvadoreño, que mostró Marcela Viatoro con Claudia Ortiz, que en las pasadas declaraciones dijo que ella es la culpable, que no es ella la salvadora de nada, que no es la que descubrió nada, que fue el periodista referente al caso de los 20 mil dólares, ¿verdad? O sea, no sos vos, le dijo, no sos la salvadora, no sos la heroína, no sos nada, le dijo, mira, vos lo que puedes hacer es terminar tras las rejas, le dijo, porque simplemente la documentación, o vos decís tener, en realidad no la tenés. Y si es falsa lo que estás presentándoles, vas a terminar tras las rejas. Y también le aconsejó que, mire, como abogada a usted, cuando le dijeron, aquí le aprobamos tanta cantidad de dinero, pero sin un documento, le dijo, como abogada, se te hubiera ocurrido, le dice, no lo hubieras agarrado. Yo en mi caso, le dice Marcela Villatoro, no lo hubiera agarrado. ¿Por qué? Porque tenemos que presentar cuentas después. Y ahí nos va a tronar la cacerola. Así es que, mira, vos sos sinvergüenza. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Yo se los mostré. Acá van a escuchar las palabras para Claudio Ortiz. Esto fue en respuesta a los comentarios que ella hacía, de que es la única opositora en nuestro país, El Salvador. Entonces, se encachimbó también Lira, ¿verdad? Ahora se encachimbó Lira y le dicen, mira, mamita, no sos la única. También yo y Marcela Villatoro le dicen, somos, somos opositores. Mira, es lamentable escuchar eso, porque la oposición en El Salvador no está reflejada en tres diputados. La oposición en El Salvador son todos aquellos hombres y mujeres que luchan cada día por mejorar su calidad de vida. son todos aquellos que están en sindicatos, en movimientos sociales, en comunidades organizadas. Yo no me puedo utilizar un cargo para decir que soy la única oposición. Oigan, ahí va con todo para Claudio Ortiz. Yo no puedo agarrarme un cargo, o sea, como ella es diputada, ¿verdad? Y dice que es la jefa del grupo parlamentario de Vamos, que solo es ella. ¿Cuál grupo parlamentario? El grupo es, son varios, pero ella es la única diputada de Vamos. Ya no es Vamos, es Voy. Así es que le dice, mira, yo no puedo agarrarme de un cargo y decir que soy la única representante de agarrar la bandera y decir que es la representante de la oposición. Le dice, no, si también nosotros somos, le dice. Lo que sí manda un mensaje a la oposición en general, que nos unamos. La misma cantada, la misma cantaleta vieja, ¿verdad? Si ya les dijo una vez, ya les dijo Claudio Ortiz una vez que no. Pero bueno, insiste, ¿verdad? Con eso de que, no, mira, no sos la única. Así es que, unamos unos hombres, por favor, hombre. Le dice, pero ella ya les dijo que no. Ya no podemos tener líderes mesiánicos en este país. Aquí tenemos que empujar la carreta a todos. Solo que la carreta chiona, ¿por qué otra no sé cuál? Para que logremos obtener los beneficios que tanto queremos como salvadoreños. Mira, es lamentable. Es lamentable, dice, que aparezca ella que se quiera decir. O sea, que se han picado, se picaron, ¿verdad? En primer lugar, se picó Marcelo Evia Toro, o se encachimbó, porque le negó ser parte, unirse, y ser un bloque opositor. Y ahora él se molesta, porque ella dice que es la única oposición. Que Arena no es oposición, porque en esto que se ha dado de las planillas y toda la cosa por ahí, ¿verdad? Todo el de género que se ha estado mencionando, pues mencionaba Claudio Ortiz, óigalo bien, mencionaba Claudio Ortiz que Arena se había unido a nuevas ideas en todo eso, dice. Y que Arena estaba apoyando nuevas ideas y que estaban ocultando información, que esto y lo otro, y aquí y allá. Así es que por eso salta ahora y le dice que no es ella la única oposición. Porque para Claudio, sí, solo ella es oposición, porque Arena no dijo nada, dice. No se opuso. Y por eso es que se encachimbaron, ¿verdad? Solo son rollos, mis amigos, solo son buchinches y chanchullos ahí, ¿verdad? Estos de la oposición, que no hayan niños solitos, se aguantan ya. Bueno, así es, así es. El presidente de la República, Nayib Bukele, acaba de enviar un mensaje para el pueblo salvadoreño. Y esta es hora que le está zumbando los oídos a Claudio Ortiz. Sí, sí, le están sumando los oídos a Claudio Ortiz. Y bueno, el presidente con esto la terminó de hundir, ¿verdad? Terminó de hundir ahí a la que decía que era la heroína, que había destapado esto y lo otro y aquello. Dios me guarde. Aunque se ha hecho también en los últimos días, se ha hecho la víctima, ¿verdad? Pues bien, con esto va a continuar diciendo que es la víctima, porque el presidente se fue con todo, mis amigos. Se van a ver acá. Este es un mensaje. Algunos van a decir, bueno, o sea, como la vez anterior, algunos van a decir, lo dijo de esta manera. Y otro van a decir, lo dijo de esta manera. Pero nosotros les vamos a mostrar directamente este mensaje que ha dado el presidente de la República, Nayib Bukele. El cual también ya estuvimos buscando, a ver si ya reaccionó por ahí Claudia Ortiz. ¿Y de qué manera es que involucra a Claudio Ortiz un mensaje al presidente de la República? Bueno, veámoslo. Por si ustedes no lo han visto, se lo voy a mostrar en este preciso instante. El presidente le ha dado retweet este video a este tweet, a este X, como lo quieran llamar, donde está Claudio Ortiz. ¿Y qué es lo que se menciona por acá en este tweet? Oigan bien, por eso les digo que este mensaje algunos lo van a tomar a favor, otros lo van a tomar en contra. De igual manera, nosotros se lo compartimos y acá lo que dice el que el presidente le dé retweet, ese es el mensaje que envía al pueblo salvadoreño. Dice Claudia Ortiz, diputada de Votos de Sangre, mejor conocida, ¿verdad? Ya todos, hola, libérenlo ya. Que ella es la voz de algunos militantes, dice por acá, de algunos militantes de nuevas ideas. Óigalo bien. Ahí ya van entendiendo la razón por la cual el presidente de la República, Nayib Bukele, lo ha retweeteado, ¿verdad? Ella es la voz de algunos militantes de nuevas ideas. Dice, aquí les envía, entonces, dice, una exhortación para los que se quieran adherirse a ella. Y, bueno, después esa persona dice aplausos ahí, felicidades para aquello, ¿verdad? Porque se han ganado de estar con Claudio Ortiz, dice. Y vamos a ver entonces acá qué es lo que dice Claudio Ortiz para constatar esa palabra, ¿verdad? Y por qué lo ha compartido el presidente de la República, Nayib Bukele. El pueblo está despierto. Entonces, yo les quiero hacer también un llamado y quiero ser también la voz de todos los seguidores y todas las personas que han simpatizado con ese proyecto oficialista que están pidiéndole cuentas gracias a que una diputada hizo lo correcto. Gracias a que una diputada hizo lo correcto. Continúa diciendo que es la heroína, ¿verdad? Que ella se merece. Para empezar, hasta la misma oposición se lo dijo, ¿verdad? Ya no diga entonces, ya no diga el pueblo salvadoreño cómo se lo va a decir, ¿verdad? Si la misma oposición, por ejemplo, de Arena, Lira y Marcela Viatoro le dijeron que está totalmente equivocada, que está perdida, que no es heroína, que no es nada. Que lo que podría hacer es terminar atrás de las rejas. Imagínense entonces qué es lo que le va a decir el pueblo. Pero ella le dice, ¿verdad? Aquellos que han pedido cuentas en algún momento, yo aquí estoy con los brazos abiertos, dice... Unámonos a este equipo. Tenemos el coraje para hacer las cosas correctas y también tenemos la claridad de qué es lo que el país necesita para tener soluciones reales y duraderas para que la mayoría de los salvadoreños puedan vivir dignamente y puedan tener una vida de bienestar. ¡Puta! ¡Qué ofertón! Estas palabras ya las habíamos escuchado y ya se las habíamos compartido a ustedes en un momento, pero ahora viene y el presidente de la República, Nayib Bukele, lo comparte por el contexto, ¿verdad? De todo lo que está sucediendo en este momento. Entonces él dice, bueno, si hay algunos que estén en contra del proyecto, dice, bueno, aquí está, aquí está su candidato, lo que está diciendo. Por eso les digo, es un mensaje que está enviando y algunos lo van a interpretar de una manera y otros de otra. Pero lo ha dicho acá el presidente de Bukele, y ustedes saben cómo se encuentra la situación en este momento, bastante polarizada. Entonces el presidente decide compartir esto para decir de alguna manera al pueblo salvadoreño, ¡Ey! ¿Qué onda? ¡Va! Ya saben, ¿cuál es el camino correcto? O sea, ¿quieren por allá o quieren por acá? Es lo que está diciendo el presidente de la República, Nayib Bukele. Aunque ya se le había dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando salió en primer momento estas declaraciones que daba Claudio Ortiz, nosotros les decimos, no, pues sí, ¿y quién va a querer estar con ella? Pues, o sea, ¿a quién? Nadie va a dejar el proyecto del presidente de la República, Nayib Bukele, que no le ha fallado al pueblo. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Quién va a agarrar por donde ella? Bueno, lo único que pueden agarrar, y ya lo agarraron, ¿verdad? Porque si agarraron son aquellos los cuales querían representación dentro de la Asamblea Legislativa. Libérenlo ya, libérenlo ya. Para que los defendieran, pero, bueno, le dieron los votos. El pueblo no quería verla adentro. El pueblo la sacó, la mandó a peinar a sapos al río Salcote, a ver si puso la tunca, a través de ejercer el voto en las pasadas elecciones. Pero hubo un grupito por ahí, ¿verdad? Un grupito del cual sí dio el voto por que ellos querían tener representación dentro de la Asamblea. Y por eso que se mencionó ahí que ella tenía los votos, pero de sangre. Pero en todo momento ella ha dicho que no, que ya no son esos, que ella representa a todo el pueblo salvadoreño. Así es que por eso lo comparte acá el presidente. Walter Araujo hace una fuerte invitación a la diputada Claudia Ortiz. A decir por qué agarró los 20 mil dólares. Si hay alguna razón oculta que la revele de una vez. Que si es algo que tiene que ver con Ernesto Castro o con Sueci Callejas. Que hable hoy o que calle para siempre. Invito a la diputada del partido VAMOS, a Claudia Ortiz, a responder. ¿Aceptaste plazas al diputado presidente Ernesto Castro a cambio de votar por él en la presidencia de la Asamblea Legislativa? O a la diputada Sueci Callejas. Es la pregunta que hace Walter Araujo, sin pelos en la lengua, a Claudia Ortiz. Quien deberá responderle al pueblo salvadoreño. Aunque menciona por acá también Walter Araujo, ella tiene la obligación como funcionaria pública de contestarnos. Pero no lo va a hacer porque es mentira. Son las palabras que brinda Walter Araujo ante las aclaraciones sobre el tema de los 20 mil dólares. Y Claudia Ortiz, a quien le dice que denuncie porque es que los agarró, si es que agarró esos 20 mil dólares. Que abra de una vez, que destape la olla de los tamales, que suelte la sopa. Pero al mismo tiempo dice que en ningún momento Claudia Ortiz lo va a hacer porque eso es mentira. No existe. No hay un trato, no hay un pacto, no hay nada oscuro. Sino que ella simplemente los agarró porque se quiso aprovechar de los impuestos del pueblo salvadoreño. Sencillo, vamos a zampar presos a todos los mañosos. Es algo por lo cual, según muchos abogados, tendría que enfrentar la justicia la diputada Claudia Ortiz. Yo le voy a hacer una pregunta pública. ¿Tú le aceptaste plazas al diputado presidente Ernesto Castro a cambio de votar por él en la presidencia de la asamblea o a la diputada Sueci Calleja? Yo quiero saberlo. Y ella tiene la obligación como funcionaria pública de contestarnos. No solo se la ha hecho esa pregunta a usted, se la hizo también Marciala Villatoro. ¿Y por qué calla? Porque es mentira. La diputada Villatoro le dijo... ¿Por qué le dieron a ella? Le dijo, porque es que lo que tiene que explicar es por qué tiene 20 mil. ¿O es que acaso se la dieron porque votó por la presidencia? Esa es una especulación. Entonces, ¿quién la puede contestar? Ella. Porque ella tiene que contestar eso. Porque entonces, que la acuerdo, que no me dijeron. No, ahí ella tenía 20 mil dólares. Y hoy tú contigo hemos platicado. Vendrá la auditoría de la Corte de Cuentas, como es permanente, a quienes hemos dirigido instituciones del Estado. No se puede quitar. No se puede quitar porque la Corte de Cuentas le va a decir, ¿y el acuerdo de esta plaza? Ahí le va a tocar al de recursos humanos. O el de recursos... Ahí le van a cobrar... El reparo por ese dinero. El reparo por ese dinero le va a caer y va a tener o que pagar el de recursos humanos o darle explicación de cómo es que esta señora le dio la plaza. ¿Sí de acuerdo? Eso es lo que queremos saber y yo también lo quiero saber. Ahí tienen parte de las declaraciones que todos quieren saber, ¿verdad? Va a llegar ese momento y entonces se menciona, según muchos abogados y analistas, que Claudio Ortiz va a terminar pagando caro esta situación, ¿verdad? Será una de las más afectadas en toda esta situación porque ella dijo que iba a ser de heroína, pero que de heroína, ya se lo mencionó, incluso la misma Marcela Viatoro, que no tiene nada de heroína. Que lo único que puede lograr es terminar tras las rejas. ¡Qué palomas! Y que se ponga mejor las pilas. Y que revele por qué tenía esos 20 mil dólares. ¿Por qué? Aceptó 20 mil dólares. Es lo que le mencionaban a Claudia Ortiz. A Julia Evelyn Martínez le tocó tragarse sus propias palabras. ¡Calmate, pues! ¡Calmate! Así es. Andaba hablando por ahí de que el gobierno del presidente Nayib Bukele y que la superintendencia financiera en nuestro país, El Salvador, no iban a lograr pagar cantidades grandes de dinero. O mejor dicho, regresarle a los afectados grandes cantidades de dinero. ¿Quién dice? Así se encontraba mencionándolo. Lo gritó a las cuatro vientos y, bueno, como toda una analista, ¿verdad? La ex catedrática de la UCA. Así es. Perdóneme, Padre Oliva, ¿verdad? Pero se encontraba una vez más fallándole todavía al Padre Oliva. Resulta que acá la superintendencia financiera daba a conocer la siguiente información. Ellos mencionaban, la superintendencia del sistema financiero de nuestro país, El Salvador, informa a los asociados de COSABI, de RL, que a partir del día de mañana, se mencionaba en ese momento, pueden acercarse a solicitar la devolución de sus depósitos que sumen 15 mil o menos dólares. 15 mil o menos dólares. Es decir, de 15 mil hacia abajo pueden llegar a acercarse por si las cantidades más bajas a 15 mil no han llegado por ahí todavía a reclamar lo de ellos. Aunque difícilmente, ¿verdad? Pero puede ser que algunos todavía no lo han hecho. Así es que hasta 15 mil dólares ya se está dando ese billetito. Menciona por acá la superintendencia del sistema financiero de nuestro país, El Salvador. Pero, ¿por qué decimos nosotros que le tocó tragar grueso sus mismas palabras? ¿Por qué el tiro le salió por la culata a Julia Evelyn Martínez? Bueno, vamos a ver acá de qué se trata estas declaraciones, las cuales ella mencionó en su momento. Aquí las tenemos. ¿Qué es lo que va a pasar si no hacen nada por detener el pánico los responsables de esto? Principalmente el presidente Bukele. Es que en las próximas semanas, la superintendente del sistema financiero, que no es la que tendría que estar hablando, sino que, como digo, el presidente del Insafocop tendría que decir, mire, vamos a empezar a pagar, vaya, la vez pasada fueron mil o dos mil. La otra semana van a decir tres mil. Bueno, ahí están escuchando, ¿verdad? Están mencionando que así que los iban a tener en esta, esto, en la otra, tanto. Pero a la hora de llegar a los montos más altos, dice que ahí se iban a detener y que se iban a hacer los mariachis. Oigamos eso. El viernes van a decir cuatro mil y yo estoy segura que van a llegar a seis mil dólares. No sé por qué ese número, a seis mil dólares. Y yo no sé por qué, pero van a llegar hasta ese número nada más, dice. Como que si ella, entonces, bueno, tiene aferración quizás con los seis. A ver qué, si hay otros seis ahí de continuo, no sabemos, ¿verdad? Pero la cosa es que dice que hasta esos iban a llegar y, de todas maneras, el tiro le salió por la culata porque sus análisis no fueron tal cual, ¿verdad? La realidad es otra en nuestro país, El Salvador. Pero el problema es, ¿y qué vamos a hacer los demás de seis mil dólares o más de diez mil? Es decir, mire, van a esperarnos un tantito. ¿Y cuán tantito es? Bueno, mire, hay que hacer que las alcaldías paguen. Las alcaldías no están en condición de pagar porque muchas de esas alcaldías incluso se convirtieron en distritos. Bueno, ahí escucharon a todos mis amigos entonces la manera de la cual ella pensaba que el gobierno del presidente Nayib Bukele, que la superintendencia financiera de nuestro país, El Salvador, le iba a fallar a los salvadoreños. Esas eran las palabras que mencionaba Julia Evelyn Martínez. Pero ustedes ya saben que esto no fue así. Ya ha dicho que pueden ir a retirar 15 mil o menos de ello, ¿verdad? Así es. Por lo cual, el presidente de la República Nayib Bukele, como siempre, trabajando 24-7 a favor del pueblo. Y esto, por más que la oposición lo quiera negar, no puede, ¿verdad? El presidente de la República Nayib Bukele siempre está del lado, del lado del pueblo salvadoreño. Y por más que ellos traten de engañar a la población, los tiros siempre le van a salir por la culata. Está sonando bastante a través de lo que son las redes sociales. Se está criticando mucho los diputados porque dicen que han elegido Guillermo Gallegos, el exdiputado del partido Gana, que lo han elegido como el embajador de nuestro país, El Salvador, allá en Turquía. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Ustedes pensaron que eso era realidad? ¿Verdad? Bueno, acá el diputado Cristian Guevara le dice, miren, señores, si ustedes consideran que esto es verdad, muestren las pruebas, no, hijos de la hacha, sino, pues, mejor, soquenla, les dice. Vamos a ver acá de qué se trata eso, mis amigos. Aquí está el pelo en la sopa. Es el nombre de la cuenta, ¿verdad? Lo último, dice. Les presentamos al embajador de Turquía del gobierno de la familia Bukele. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que le dice por acá el diputado Cristian Guevara ante esta situación. Busquen el nombramiento, la aceptación de credenciales de parte del gobierno de Turquía, pues, para que entonces ya empiecen a decir que eso así es. Algo, pues, algo aunque sea. Si no encuentran eso, alguna cosita, un papelito, aunque sea, les dice. Pero encuentren algo porque decir esto sin pruebas está yuca más que los pueden topar, ¿verdad? Es lo que está diciendo por acá el diputado Cristian Guevara. Ya verán que es una mentira más. Pero hay algunos que creen en este tipo de páginas. Dice por ahí el diputado Cristian Guevara. Así es que, en pocas palabras, les dice. Pum, 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 pum. Tome también su pan con chumpe para aquellos que están mencionando esto, pero que lamentablemente lo dicen y sin pruebas. Y si no, pues, las van a mostrar en el momento en el cual las tengan, ¿verdad? Por el momento, acá se las está exigiendo el diputado Cristian Guevara. Porque para decir eso, tienen que tener pruebas. Es lo que le está mencionando el diputado. Ustedes saben que muchos andan mencionando por ahí que debido a sus declaraciones, ella es una opositora. Bueno, ustedes dirán, mis amigos, si así la consideran, de acorde a lo que ella ha mencionado el día de hoy. Bueno, creo que hasta hoy la Asamblea Legislativa actual nos ha mostrado que es más parecida a las asambleas anteriores. Es decir, en todos los aspectos. Creo que solamente tuvieron un buen arranque, pero así como hemos visto muchos funcionarios en el pasado, muchos de los componentes de esta asamblea, es decir, muchos de los diputados de esta asamblea, parece que han sido arrastrados. Al igual que el FMLN cuando se convirtió en partido político, fue arrastrado por las mieles del poder. Ya llevan tres años y ya algunos, pues, ni modo, ¿verdad? Hay un defecto de fábrica que traemos en El Salvador como partes culturales, donde nuestros valores y principios como que no están siendo muy bien cimentados. Aquella materia o curso que había antes, mi mamá siempre me hablaba, mis abuelos, de la moral y la cívica, que nosotros desconocemos en la actualidad. Yo creo que es muy fundamental, que es fundamental. Y esto ha unado a los valores que nos inculcan en el hogar, ¿verdad? Como que están en tierra floja, porque muy fácil se dejan llevar por el mal camino muchos de nuestros funcionarios, y eso es lamentable. Entonces, cuando nosotros vemos que se están eligiendo de la misma manera y no nos están garantizando probidad, no nos están garantizando los perfiles más calificados, no nos están garantizando transparencia en los procesos, eso es peligroso. Entonces, yo creo que como ciudadanos no solo tenemos el derecho a ejercer nuestra libertad de expresión y de cuestionar, incluso el presidente de la República lo decía, sino que además es una obligación. Como ciudadanos estamos obligados a exigir transparencia a nuestros representantes, porque para eso se les ha puesto, para que manejen bien la cosa pública, no para que les anden metiendo goles cualquiera. Entonces, si no lo van a manejar bien la cosa pública, aparte, que atrás vienen muchos que quieren hacer el intento y quieren entregarse a los ciudadanos salvadoreños y mejorar en el tema de la transparencia, que ese es un defecto muy grande que tenemos en todo este gobierno actual, en todo el aparato estatal. Están poniendo reservas que no están bien fundamentadas. Veíamos ayer una planilla, y perdón que me salga el tema, pero veíamos ayer una planilla de un diputado fundamentando el secretismo otra vez en la vida y la salud de las personas. Todos los empleados de las asambleas anteriores están vivos y eso que habían maras, entonces ese no es un fundamento, ese es un fraude de ley. Tania Pastor hace una acusación como la que acaban de escuchar referente a fraude de ley, ¿verdad? O sea, no es cualquier cosa, oíganlo una vez más. Diputado fundamentando el secretismo otra vez en la vida y la salud de las personas. Todos los empleados de las asambleas anteriores están vivos y eso que habían maras, entonces ese no es un fundamento, ese es un fraude de ley. ¡A la puerta de la policía! Ahí estaba mencionando ella, ¿verdad? Es decir, no está hablando, la abogada no está hablando de cosas sencillas, ¿verdad? Estábamos ahí, acabamos de escuchar algo que ella menciona y ya es algo bastante serio, ¿verdad? Pero realmente sí espero que nunca es tarde, que sigamos ejerciendo nuestro derecho a exigir, el presidente lo decía, no solo tenemos derecho a exigir, como Ciudadanos cuenta, sino que incluso en algunos casos hasta a remover. Y lo más importante, con el pueblo, humildad. Y no estamos viendo en esos tuits de los diputados cuando se burlan, cuando son sarcásticos, cuando empiezan a insultar, eso no es humildad. Y yo creo que con el pueblo, humildad debe ser como la regla fundamental de toda actuación y comportamiento, porque son quienes los llevaron, especialmente se están peleando con quienes los han puesto ahí. Ahí tienen, ¿verdad? La primera reacción por parte de Tania Pastor ante los diputados de la Asamblea Legislativa. Así es que le preguntan a ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que piensa? Y eso es lo que ella menciona referente a los diputados, ¿qué es lo que está sucediendo en torno a los diputados de la Asamblea Legislativa? Cabe recordar, es la opinión de ella. Todo mundo tiene una opinión diferente. Ustedes van a tener una, yo voy a tener otra. Es decir, cada cabeza es un mundo, ¿verdad, mis amigos? Y eso es una democracia donde todos pueden pensar de una manera diferente sin que haya algún tipo de represión por el hecho de pensar diferente, ¿verdad? Pues ahora vamos a ver qué es lo que ella mencionaba también referente a los youtubers, ¿verdad? También ella dio su punto de vista cuando le preguntan y qué piensa, ¿verdad?, referente a los youtubers y lo que está sucediendo en torno al caso de ellos. Y pero en el 2027 me imagino que van a andar pidiendo el voto de los que ahora, antes los youtubers, bienvenidos a la Asamblea Legislativa y ahora los youtubers, no, si es que este candidato quiso ser, ahora los están desacreditando. Quiero que nos quede como lección, aprendamos a debatir los argumentos. No nos dejemos ir con aquello que nos dicen de una persona, esta persona es así, esta persona... No se queden atacando a la persona. Ataquen o escuchen, aprendemos a escuchar los argumentos y saquemos nuestras propias conclusiones, pero dejemos de caer en el discurso o la narrativa baja de desacreditar a las personas. Aprendamos y evolucionemos como seres humanos, esto nos va a ayudar. Aprendamos y evolucionemos como seres humanos, dice ella, ¿verdad? Dice que, bueno, en realidad esto es algo muy cierto, ¿verdad? Lo que está mencionando referente a que, o sea, hay que centrarse en las ideas, ¿verdad? En las ideas, en debatir las ideas, porque ya la persona es otra cosa, sus ideas es una y atacar a una persona es otra, es totalmente diferente, ¿verdad? Ya si se ataca a una persona, ya no es entonces, ya no se tiene libertad de expresión, porque ya se atacó a la persona, ya no se están atacando las ideas de la persona, que es a lo cual se puede debatir, ¿verdad? O sea, no es un ataque, sino que lo que se tiene que hacer es debatir la idea de la persona, pero atacar a la persona es otra cosa muy diferente, la cual ya no está contemplada entre las facultades o lo que permite la ley de nuestro país de Salvador. A que sepamos elegir mejor nuestros funcionarios en el futuro, eso es una falacia argumentativa, es decir, todos sabemos cuando atacan a la persona y no al argumento, y eso se está viendo mucho en la actualidad, a mí me han inventado un montón de cosas, pero eso solo significa que no hay argumentos para debatir, no hay argumentos serios, entonces creo que como ciudadanos estamos en el camino correcto de evolucionar. Bueno, ella menciona que a ella en su propio caso le han dicho muchas cosas, pero la situación es que cuando la han, digamos, ultrajado, o le han dicho algo más allá, es porque ya no hay manera, no hay facultad de poder debatir las ideas, sino que ya se van a los ataques, entonces ya no es debatir la idea, y eso es lo que ya se encuentra mal, en el momento en el cual se cambia de un debate a un ataque, hay diferencia, eso es lo que está mencionando por ahí ella. El presidente Nayib Bukele, mis amigos, como ustedes saben, tiene una gran, pero gran paciencia, ¿verdad? Pero hay un momento en el cual lo sacan de sus casillas por ahí los opositores, ¿verdad? Así es que el presidente como que dijo, no, pues ya demasiado, ¿verdad? Se cansó, explotó contra esto y se las dejó ir, ¿verdad? ¡Todito! Los levantó de a metro, mis amigos, así es como se diría una buena expresión, ¿verdad? En buen salvadoreño, los levantó de a metro a estos opositores, quienes piensan que solo es de soplar y hacer botellas la cosa, ¿verdad? O que él solo dice, bueno, que se haga así alguna obra y que ya parece hecha, ¿verdad? Así piensan quizás los opositores. ¡Que no jodan! No, hombre, con zapatos, y hay mucho, mucho que hacer. Y imagínense que estos opositores vienen y le quieren decir al presidente que no está haciendo un buen trabajo, que lo está haciendo muy lento, que le falta esto, que le falta lo otro. ¡Qué hijo de puta! Cuando ellos nunca hicieron nada, los de la oposición no hicieron nada, no dejaron nada, no hay legado de ellos para con el pueblo salvadoreño. El único legado que dejaron fueron las estructuras delincuenciales, bueno, los tremendos hueveos que se echaron, dejar a nuestro país de Salvador en la calle, como se diría, ¿verdad? Porque se huevearon todo. El FMLN, todos se recuerdan de que, en el momento en el cual iba a entrar el presidente de la república, hasta los lápices se llevaron de las escuelas. Sí, hasta los lápices. Y nosotros se los mostramos acá, porque iban a tener que hacer el cambio para el momento de la transición. Algunos de ustedes quizás no se recuerdan o no seguían todavía la política, pero eso es lo que pasó. El FMLN agarrando hasta el último lápiz de las escuelas, porque no querían dejar nada al presidente de la república. Y así fue, no le dejaron nada, quedaron vacías las arcas del Estado. Bueno, pues bien, ahora son los que quieren exigirle que haga esto, que haga lo otro, y que haga esto y que haga lo otro. De la UCA viene este señalamiento para el presidente de la república, Nayib Bukele, para el mejor presidente, no solo de El Salvador, no solo de Centroamérica, no solo del continente, del mundo. A él le dicen que está haciendo un mal trabajo, ¿verdad? Y el presidente se cansó y dijo, miren, miren, hijo del tal por cual, hijo del maíz, esta si no se la voy a pasar, dijo el presidente, ¿verdad? Y ni porque estaba alegre el presidente celebrando, ¿verdad? Porque en este momento está celebrando, así es para aquellos que no saben, está celebrando el cumpleaños de Laila, la princesita Laila, así es que él lo está celebrando en este momento. Y pues bien, estos lo agarraron, como decía mi abuela, quizás estaba, bueno, mejor me voy a evitar la expresión, porque era una expresión que solía decir mi abuela para cuando a una persona la agarraban en mal momento y la molestaban, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hicieron esos opositores. Miren, estaban diciendo estas palabras al presidente de la república, Nayib Bukele, le decían, en un recorrido, decía por acá la UCA, ¿verdad? A través de la YSUCA, en un recorrido realizado por el nuevo hospital Rosales, decían, Radio YSUCA constató que la obra presenta retrasos, óigalo, la obra presenta retrasos. ¿Quién dice? Cuando en los gobiernos de Ariane y FMLN, las obras no solamente presentaban retrasos, sino que presentaban ausencias, ausencia de la obra y ausencia del dinero, porque se lo hueviaban. Así es que era prácticamente, bueno, un robo, ¿verdad? Al pueblo salvadoreño, a las arcas del estado, era delito tras delito el que ellos cometían. La obra presenta retrasos respecto a las promesas hechas por el oficialismo. Es decir, según ellos, que la obra presenta retrasos según lo que dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, que en qué momento se iba a entregar. Diferente, bueno, había un dicho muy popular de nuestros abuelos, yo sé que ustedes lo comparten, lo escucharon de ellos, o sea, más vale tarde que nunca, ¿verdad? O sea, siempre puede que haya algunas circunstancias que están fuera de nuestro alcance y no podemos hacer nada. ¿Qué es lo que toca? Esperar. Entonces, así sucede. Eso es lo que le ha sucedido en algunos proyectos entonces. Por ejemplo, eso es lo que sucedió. Tal vez no está en el momento que se dijo, pero ahí va, va avanzando. No es que no se va a hacer, va avanzando. Tal vez no a la velocidad que algunos quisieran, ¿verdad? Porque algunos quisieran que solo se chasquee los dedos del presidente y aparezca por ahí el edificio. No, hijo de la chua. Miren, eso que están viendo acá, esta imagen la vamos a ampliar, porque eso es lo que se lleva este momento del hospital, mis amigos, y va a ser una mega obra, ¿verdad? Algo que necesita el pueblo salvadoreño, pero que a comparación de cómo estaba en los gobiernos de Arena y FMLN, a cómo va a estar, mis amigos, hay una tremenda diferencia y que le estén reclamando de que no está o que va atrasado y que esto y lo otro y aquí y allá, cuando en los gobiernos de Arena y FMLN lo único que hacían era huevear, hay mucho, ¿verdad? Hay mucho ahí de lo cual, no son quienes pues para poder estar haciendo algún tipo de reclamo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Y después van a estar llorando, ay que, ¿cuánto pisto se gastó? Van a decir en eso y que los salvadoreños no lo necesitan. Imagínense que van a llegar al extremo incluso decir que nosotros los salvadoreños no necesitamos, van a decir. Así como lo dijeron en un momento con el hospital El Salvador que atendió, ¿verdad? Del coronavirus. Imagínense. No, no lo necesitan. No necesitamos. Querían que hubieran carpetas, algo provisional, para no gastar tanto. Que hijos de la chava. Para ellos sí, para ellos y sus amigos y familiares sí, pero para el pueblo no. Imagínense. Así es que acá esto es lo que le dice el presidente. Como le dije, lo agarraron, ¿verdad? No lo agarraron ahí ya demasiado, dijo el presidente. Hoy sí le respondo a esto. Hoy me voy a ir con todo. Así es que amar es el bloomer, les dijo. Amar es el bloomer, señores, porque voy con todo, les dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Sóquela, si ya no, sóquela mejor. La pita, la pita, sí, sí, porque algunos son de manta, ¿verdad? Sí, la pita, les dice. El presidente Nayib Bukele les dijo, uy, sí, burlándose de ellos, ¿verdad? Uy, sí, les dice el presidente. Mejor antes, va. Cuando no hacían nada, los pacientes dormían en el suelo o compartían cama. Había 15 ventiladores mecánicos, hoy hay 1,300, les dice, y nueve ambulancias habían antes. Pues ahora hay más de 200, incluyendo las aéreas y las acuáticas. Estamos peor que antes. dueles el salvador, dicen. Ahí, ¿verdad? Burlándose de todos estos porque definitivamente aparecer con esto y decir, está retrasada la obra. Cuando antes, no les digo, porque no simplemente retrasadas, sino que nunca aparecían. Son pasmados, pues. O sea, de verdad, son pasmados. Es más, todavía estamos esperando muchas de las obras que dijeron los de Aren y FML. Todavía, al día de hoy, las estamos esperando. Imagínense cuán retrasadas no están las obras de ellos, ¿verdad? Y ahora, que están viendo la construcción del hospital Rosales, que ha dicho el presidente Nayibukele, y ahí está. No es mentira. Ahí están las imágenes. Ellos mismos han ido y han constatado que se está construyendo. Ahí están los impuestos, ahí están préstamos, ahí está todo, ¿verdad? Pero ellos dicen que no, que era mejor antes. Así es que por eso el presidente dijo, no, pues hoy sí se las dejo ir, dijo, y todita, dijo, lo voy a recetar bien. Él les repartió a diestra y siniestra. Ya demasiado con esto, dijo el presidente. Si uno se deja que, si uno le da la mano, se agarra en el codo, dijo, así es que, chumbum, ¿verdad? Hasta el pecho, dijo el presidente Nayib Bukele, adentro Cajutepeque. Bueno, ahí están mis amigos, entonces, ¿qué piensan ustedes de estos reclamos que le hace la oposición al presidente de la República Nayib Bukele? El diputado Cristian Guevara hizo una invitación a Mauricio Funes, una la cual Mauricio Funes no tendría que desaprovechar, pero que sabemos que la va a desaprovechar. Así es, porque ya sabemos, ¿verdad? Del mal que padece Mauricio Funes y por qué se fue para Nicaragua. Así es que, vamos a ver por acá. Estaba por ahí Mauricio Funes acusando a Cristian Guevara, quien no se dejó para nada. Así es que, también Cristian Guevara se le fue con doble trompón y triple patada al pecho a el bolito cunetero chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal de Mauricio Funes. ¡Ve qué bonito! Y decía, el fiscal Delgado debería haber abierto una investigación de oficio en contra del jefe de fracción de Nuevas Ideas, es decir, en contra de Cristian Guevara. Además, menciona también por acá que Cristian Guevara, según publicó el diputado Chamagua, ha gastado desde el 2021 ocho mil quinientos dólares. Eso es lo que se encuentra mencionando por acá este bolito cunetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, acusando a Cristian Guevara de que él ha estado utilizando ocho mil quinientos dólares del presupuesto y que la diferencia se la ha embolsado es lo que estaba diciendo Mauricio Funes. Así es que dice, en personal de apoyo es lo que ha estado gastando ocho mil quinientos. El resto, es decir, seis mil dólares, hablando acá el bolito cunetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, de Mauricio Funes cuando el presupuesto era de catorce mil quinientos dólares para que la diferencia sea de seis mil dólares. A eso me imagino que se refiere en ese momento. Entonces, dice, ha sido manejado por Guevara ese presupuesto. No solo el de el diputado Chamagua menciona por acá el bolito cunetero, sino el de la fracción, ¿verdad? Eso es lo que está dando a entender. Así es que vamos a ver la respuesta que da ante esta situación Cristian Guevara. Pero antes también les mostramos los documentos que algunos de ustedes vieron, ¿verdad? Que esto es lo que daba a conocer el diputado Chamagua. Eso es lo que él daba a conocer y eso tomaba como referencia Mauricio Funes, el bolito cunetero, chichipate, tacosín, ladrillo y tamal, cacazo. Incluso dicen algunos que también es coquero, ¿verdad? Yo no sé, pero ahí algunos dicen que sí. Como dirían por ahí algunos, yo no tengo las pruebas pero tampoco tengo dudas, ¿verdad? Así es que tal vez, tal vez en esa vuelta santa. Bueno, acá entonces les mostramos esta es la respuesta que da el diputado Cristian Guevara contundente ahí contra Mauricio Funes a quien le dice Mira Don Guicho, vamos entonces allá a presentarnos a la fiscalía juntos, vamos, esta semana si gustas, si vos querés, ¿verdad? Si te da las ganas, pues, si crees que te puedes ir a enfrentar o llegar directamente a la fiscalía, ¿verdad? porque yo creo que el que nada debe nada teme, le dice el diputado Cristian Guevara, así es que vamos juntos, pues, ahí y sin problema, ¿verdad? Me imagino que usted igual no tiene problemas en ir a la fiscalía, le dice Cristian Guevara a Mauricio Funes, ¿verdad? Es decir, se la deja ir con doble trompón y triple patada al pecho. ¿Aplausos, por favor? ¿Sí? Ah, el pecho, sí, se la dejó ir en ese momento con estas declaraciones Cristian Guevara. Así es que le dice todavía por si fuera poco, le dice, ¡salud! ¡Salud! Salud, le dice ahí, ¿verdad? Brindemos ahí, le dice Cristian Guevara a Mauricio Funes, a este bolito cunetero, chichipate, tacuacín, ladrillo y tamal, que a pesar de que se encuentra ya hasta con ciudadanía nicaragüense, pero ahí continúa, ¿verdad? haciendo, bueno, hablando de la política de nuestro país, Salvador. El presidente de la República, Nayib Bukele, así es, se ha vuelto viral en este momento por una publicación que hizo, bueno, donde se burla, así, literal, es una burla para Nicolás Maduro. Así es, mis amigos, se ha vuelto viral esa burla que ha hecho el presidente Nayib Bukele de Nicolás Maduro, ¿verdad? Ustedes saben que Nicolás Maduro ha estado con eso de que para él todos son culpables menos él. Son culpables las redes sociales, son culpables la ONU, los mismos hermanos venezolanos, todo el mundo es culpable menos él. Le digan al presidente Biden el siguiente mensaje, ayu guam, ay guam, ayu du guam, ay du guam, en caraqueño, si tú quieres, yo quiero, si tú no quieres, yo no quiero. No, ni mierda, esto no es vergón. Así es que, y también es culpable, por supuesto, para él, Elon Musk. o como diría Elon Musk, algo así, Elon Musk, algo así menciona él, ¿verdad? Yo no puedo decirlo, se me olvida como lo menciona por ahí, Nicolás Maduro, pero aquí lo vamos a ver, el presidente de Nayib Bukele tiene que, se refiere a eso en su burla para Nicolás Maduro de cómo él llama a Elon Musk. Es tu culpa, Elon Musk, eso es lo que dice el presidente de la República, Nayib Bukele, a Nicolás Maduro. Y por supuesto que como pueden ver ahí ya es 1.2 millones de reproducciones solo en la cuenta en este preciso instante del presidente de la República, Nayib Bukele. Pero si nos vamos a otros que ya lo han replicado, que lo han retuiteado, ya, bueno, se ha vuelto viral, hay muchos que lo están retuiteando en este momento y también muchos están expresando ante esto que ha dicho el presidente de la República, Nayib Bukele. Acá está, miren esta imagen, así es como él lo dice en muchas ocasiones, ¿verdad? Elon Musk. Bueno mis amigos, les invito a dejar su like, a compartir y a suscribirse si es que les pareció este resumen semanal y déjenme en los comentarios si quieren que hagamos más resúmenes como este y bueno, gracias a todos en verdad por su excelente apoyo. Muy bien mis amigos, que Dios me lo bendiga a todos y nos vemos en la próxima.